En asociación con Indiana Public Broadcasting, Radio Sabor Latino les trae estas noticias estatales de la semana pasada. Un centro tecnológico de Indiana recibe casi 51 millones de dólares en subvención de implementación federal. Uno de los tres centros tecnológicos regionales de Indiana recibirá más de 50 millones de dólares en fondos para apoyar la implementación de recursos biotecnológicos. La subvención se destinará a atraer talento y crear más proyectos para lanzar y probar bioproductos. Harlan Bioworks fue designado como Centro Tecnológico Regional como parte de la Ley CHIPS y de Ciencia de 2022. El consorcio está dirigido por el Applied Research Institute e incluye miembros como Ilae Lili, Roush Diagnostics y la Universidad de Indiana. De los 31 centros tecnológicos designados, Harlan Bioworks es uno de los 12 que han recibido financiación para su implementación. En un comunicado de prensa, ARI afirma que esta financiación permitirá invertir más en atraer y conectar a los trabajadores, crear una instalación de entrenamiento y pruebas de biomanufactura y proporcionar recursos financieros y de tutoría a los innovadores. La organización sin ánimo de lucro dijo que está utilizando Harlan Bioworks para reunir a las principales partes interesadas de la industria, el mundo académico, el gobierno y los sectores sin ánimo de lucro para garantizar que los bioproductos inventados en los Estados Unidos también se fabriquen en Estados Unidos. Funcionarios de Medicaid de Indiana dicen que los gastos compartidos del HIP seguirán en pausa después de que una sentencia federal anulara la aprobación del programa. Los miembros de Medicaid en el Plan de Indiana Saludable, también conocido como HIP, no tendrán pagos mensuales para el futuro previsible. La Administración de Servicios Sociales y Familiares hizo el anuncio después de que un juez federal anulara la aprobación en 2020 de un programa de Medicaid de Indiana por una serie de políticas que actúan como barreras a la cobertura. La sentencia tiene su origen en una demanda presentada contra el gobierno federal. En ella se afirmaba que una serie de políticas dentro del HIP restringen el acceso a la cobertura y los servicios, incluidas las contribuciones a la cuenta Power, que son pagos mensuales necesarios para acceder a la versión del HIP con mejor cobertura, el HIP Plus. Si no se paga, se puede bajar el plan básico o perder la cobertura por completo. La directora de Medicaid de Indiana, Cora Steinmetz, afirma que Indiana no está de acuerdo con la sentencia. Steinmetz dice, Aunque los miembros del HIP siguen cubiertos hoy por Medicaid, la sentencia crea incertidumbre sobre qué servicios están cubiertos y elimina la autoridad para ciertos aspectos administrativos del funcionamiento del programa. El juez que dictó la sentencia dijo que, dado que los miembros de Medicaid obtienen su elegibilidad a través del Plan Estatal de Indiana, seguirían siendo elegibles incluso con la aprobación anulada. La FSSA afirma que las aportaciones a la cuenta Power, así como los copagos, no serán necesarios mientras explora recursos legales en respuesta a la sentencia. La participación en los gastos, incluidos los copagos y las primas para el Programa de Seguro Médico Infantil y MedWorks, se reanudará según lo previsto. Casi 13.000 hushers esperan servicios de exención de Medicaid. La FSSA planea procesar alrededor de 900 por mes. La Administración de Servicios Sociales y Familiares puso en marcha una lista de espera en abril para los servicios de la comunidad y el hogar basados en la respuesta al error de previsión de 1.000 millones de dólares de Medicaid del año pasado. Este mes se han abierto miles de nuevas plazas, pero es posible que los beneficiarios de Medicaid aún tengan que esperar meses para recibir los servicios. Hay casi 13.000 personas en espera de los servicios a través de Pathways o de la exención de salud y bienestar. Los funcionarios de Medicaid dicen que planean procesar alrededor de 900 miembros de Medicaid por mes, dejando a la mayoría de las personas en espera de servicios. La directora de Medicaid de Indiana, Cora Steinmetz, afirma que el proceso para trasladar a las personas de la lista de espera a la exención puede llevar semanas. Steinmetz añade, Estamos obligados a realizar evaluaciones cara a cara para determinar las necesidades de atención funcional de un individuo y para determinar la elegibilidad financiera de Medicaid para el programa. El número de plazas abiertas para la exención Pathways supera el número de personas en lista en espera. Sin embargo, hay más de 800 personas en la lista de espera para la exención de salud y bienestar que no tendrán un lugar disponible. Una vez que la vacante se utiliza, se considera utilizada para todo el año, lo que significa que aquellos que no reciben un lugar este año es probable que tengan que esperar hasta julio de 2025 o más tarde. Steinmetz dice que la agencia continuará proporcionando actualizaciones periódicas sobre la lista de espera a medida que avanzan. Estas noticias fueron traídas a usted a través de una asociación de Indiana Public Broadcasting y Radio Sabor Latino, traducción proporcionada por El Puente. Volveremos la próxima semana con más noticias.